La mejor película del año es Across de Spider-Verse. ¿Qué más esperaban? Pero hagamos esto entretenido. Cree este juego para ello. Digamos que sos Pride y querés hablar de Spider-Verse, pero tenés que pasar por 17 películas antes de llegar. Ese es el juego. Literalmente. Acá hay info sobre mi experiencia viendo pelis en 2023. Ahora juguemos. Eso fue... ¡Rápido! Número 18 es The Flash. Vi esto como se debía ver. Muchísimo tiempo después de que salió. Nadie quería esta película. Y yo solamente quería ver lo mala que iba a ser. Al final terminó siendo cohesiva con la historia de Barry. Entretenida. Pero cuando empiezan a introducir a Batman y a Supergirl, todo se queda a pedazos. Porque no tienen nada que ver y nada que hacer en la historia. Es olvidable. El truco acá está en saltarte la película de Mario porque fue hecha por el demonio en persona. Vean mi video y déjense de joder. Puesto 16 es No One Will Save You. Mi amigo Fer quería ver esta película en una noche de películas. Y dentro de todo fue bastante entretenido. Una película de Aliens donde la protagonista es muda. Y aunque el concepto me gusta y el encare del final me gusta, fácilmente te podés saltearla. ¡Bye! Número 15 es Ant-Man Quantum Mania. Con el tiempo fui creciendo y me di cuenta que esta película es popó desechable. Hay un video excelente en inglés. Yo hice mi video. Está en la lista de reproducción. El Pride contenido bonus. Y eso, nadie debería gastar más su tiempo con esto. Otro producto hecho sin cuidado y sin tiempo. Ni siquiera Kang pudo salvarlo. Ni siquiera Kang pudo salvarse. Ahora vamos a esta porquería. Pero igual quiero hacer a Ant-Man chiquito porque se lo merece. Puesto 14 es The Killer. No me gusta para nada esta película. Es decepcionante y no sé cómo todo el mundo está dándole el ok sin pensarlo demasiado. Planeo hacerle una review completa así que no voy a decir mucho, pero qué película más plana y sin nada que decir. Es casi una pérdida de tiempo. Let's gooooooo. Puesto número 3 es Wonka. Si bien no me gusta del todo Wonka, hay muchísimas cosas que apreciar en cuanto al tono que propone. Pero en ejecución es completamente exagerado, usa CGI sin alma y es decididamente para chicos. Igual aguante timo. Chicos, ustedes saben que soy una persona muy perfeccionista y les traigo el mejor contenido. Por eso hagamos a Wonka una barra en PNG. Y pasemos a la siguiente. Ja, ja, ja. Muy gracioso, Pride. Pero en realidad viene... Puesto número 2 es Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Me gustan ciertas decisiones estéticas, ciertos chistes, pero la insistencia de James Gunn en los momentos emocionales es insoportable. Esta vez no funcionaron para mí. Cayeron en su puta cara. Quiso cerrar la historia de una forma significativa, pero parecía no tener nada que cerrar significativamente, además de la historia de Rocket. Puesto número 11 es Five Nights at Freddy's. Salí a defender esta película y no me arrepiento de nada. Creo que dentro de todo es pasable, respeto la dirección de drama psicológico que tomó y no creo que se merece tanto hate. Taaanto hate. Vean el video si lo que dije es muy vago. Cifrón y Fincher me decepcionaron en el mismo año. Puesto número 10 es Misántropo. Cifrón es mi director favorito argentino y se fue a hacer una película en Estados Unidos. Un thriller de asesino serial a lo Fincher, a lo Bill Nouve. Y es una decepción. Es una decepción. Esta no me enojó tanto como The Killer. La película pierde su energía, su foco y se acorrala a sí misma a la última mitad. Honestamente solo mira los primeros 30 minutos. Me duele decirlo. Me duele decirlo. Pero... No. Chicos, ustedes saben que soy una persona muy perfeccionista. Por eso en este juego no podés caerte de los pilares. Es como una metáfora del arte en donde no hay decisiones incorrectas. Estoy parado en la nada. Anyway. Número 9 es una película que vi para la facultad y es mejor que Misántropo. El último vagón. Una película sobre una maestra en las peores condiciones de México para enseñar. Pensé que iba a ser blanda, pero hey, me gustaron varios personajes. El giro estuvo muy bueno. Pero me hubiera gustado que hubiera terminado con algo mejor que tipo... El chabón mirando al horizonte. Número 8 es Tetris. Hasta el día de hoy tengo muy buenos recuerdos con esta película. Me gusta Taron Ayrton como actor. Él es muy carismático y una gran presencia. La historia como que se desenvuelve en política, en la libertad para expresarnos. Y en un poco de acción al final. Es muy hollywoodense, pero man, tenés que ser muy agrio para no divertirte con la película. Es entretenida y un muy buen rato. Recomendada. Y acá estamos entrando a las mejores películas del año. Para mí. Saltemos en este juego altamente funcional. Número 7 es Tortugas Ninjas, Mayhem o... como sea. Hablando de un buen rato, adoro esta película. Por lo que es. La animación es hermosa y tiene un estilo tan colorido. Y los personajes son tan entretenidos. Y la música es tan buena. Y te llena de un sentimiento de tanta aventura. Si sos un verdadero suscriptor del canal, saltarte a esta película es un puto crimen. En serio. Vas a ir a la... Pride... Carcel. La única razón por la que no es un 8 de 10 es porque de la mitad para adelante... Ya te das cuenta a dónde está yendo la película y no piensas subvertir tus expectativas. Es energética, adorable, entretenida. Es una fiesta. Chicos, ustedes saben que me preocupa mucho así que voy a tirar un bloque de Tetris y seguir adelante. Así es, así es. Número 6 es John Wick 4. Amo la franquicia de John Wick. Incluso con sus imperfecciones. Y esta entrega es, apropiadamente, épica. Si la primera fue una película explorando a este personaje, con las secuelas fue escalando hasta el punto de justificar que esto sea una épica. Incluso más épica que la anterior. Aunque me gusta más la anterior, qué sé. El diseño de producción en esta película es de los mejores que vi alguna vez de todos los tiempos. La historia no me puede dar más igual. Pero qué más podés pedir de esta franquicia a este punto. Después de esto, no lo toquen. Por favor, se los pido. Estoy ignorando eso. Lo estoy ignorando. Marvel tuvo el peor año de su vida. Número 23. Número 5 es Killers of the Flower Moon. La puse arriba de John Wick solamente por el tema del que trata. Esta es la nueva película de Scorsese y me gustó mucho. Empecé la película esperando aburrirme. O sea, son 3 horas y media. Y a los 15 minutos me di cuenta que estoy viendo uno de mis directores favoritos. Un señor de 80 años que hace películas vigentes, interesantes y lo suficientemente simple para que sean accesibles. DiCaprio actúa tan bien que parece otra persona. Lily Gladstone es increíble en esta puta película. Pero si no te gustan las películas de Scorsese o de época, no te culpo por saltártela. No puedo ni hacer un chiste. Amo esto. Número 4 es Asteroid City. La nueva película de Wes Anderson. Y la amo. Wes, déjame casarme con tu película. Es jodidamente bizarra, pero algo hizo como click y conectó conmigo. Esta es mi película favorita a nivel personal de toda la lista. La fotografía es hermosa. No hay drama. Es como pasar una tarde reflexionando en un setting pulp. No sé qué específicamente me encantó de esto, pero no me quejo. Hoy me levanté y Ryan Gosling está nominado para los Oscars. Número 3 es Barbie. Aunque superó mis expectativas, la aprecié mucho más de lo que conecté con ella. Esta es una de las películas más únicas. Y por ello me refiero a más extrañas que vi y que funcionan con un público mainstream. Es prácticamente un clásico. Dale unos años nomás. El conflicto del feminismo se sintió como si le hubieran puesto esfuerzo, lo cual aprecio. Y Margot Robbie es fenomenal en esta película. Sin darme cuenta, borré los archivos del final del video. No tienen la menor puta idea de lo que me enoja eso y me deprime. Así que hagámoslo con voiceover y ya fue. Estábamos en Barbie. Margot Robbie. Qué fenomenal actuación. No veo a nadie mencionando esto. Su vulnerabilidad ancla la audiencia a la historia. Y se está a punto de convertir en mi actriz favorita actual. ¿Sabían que sacaron esta película en Japón? Sí. Número 2 es Oppenheimer. Este es mi tipo de película. Un estudio de personaje trágico. No vamos a mentirnos. La película es asquerosamente hollywoodense. Se agarra de tantos clichés. Pero no puedo hacerme el boludo y decir que esa es toda la película. Los momentos que tiene que pegar los pega con maestría. Los pega con la fuerza para quedarse en los libros de cine por años. Kilian Murphy es la mejor actuación del año. Este tipo es increíble. Y el Oscar ya debe tener su nombre. Eso es todo lo que voy a decir. Como muchas, al final de esta lista es la culminación de una idea colectiva expresada destacablemente. Es cine. Y ya que estoy, quiero mencionar el último plano de Oppenheimer. Lo odio. La iluminación es horrible. Por fin llegamos. Acá estoy gente porque gané este juego de mierda. Por cierto, puedo mover esto para todos los lados porque ustedes saben chicos, yo soy muy perfeccionista. Y puesto número uno, Spider-Man Across the Spider-Verse. Llegamos a Spider-Verse 2 y esta es una obra maestra audiovisual. Nada que vi hasta ahora, en 2023 le llega a los talones de una secuela de dos partes de Spider-Man. Desarrollaron cada parte de la original. Y si no la mejoraron, le hicieron total justicia. Esta es una película con mucho movimiento. El ritmo es intenso, las ideas vienen y se van. La acción es la mejor acción en cualquier película de Spider-Man. La primera escena de Spot y Miles peleando me dejó sonriendo como un pelotudo la primera vez que la vi. No sé qué más decir para cerrar esto. Ojalá hubiera cerrado más satisfactoriamente. Pero me da completamente igual a este punto. No hay otra forma de ponerlo. Este es un logro cinematográfico. Y como dije anteriormente, esta va a ser la mejor trilogía de Spider-Man. Y como pienso ahora, esta película acaba de impulsar el medio de la animación incluso más que la primera. Masterpiece. Muchas gracias por ver este ranking. Si te gustó el video, acá hay una lista de reproducción con otros rankings. Las mejores películas de 2022 están en la descripción, en mi letterbox. Acá hay otro video. Y eso fue todo. Nos vemos. Bye.